Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review en el cual comento mis Transformers y ahora, ahora si les voy a mostrar como combinar a Wingsaber y a Optimus Prime de Transformers Cybertron para formar el modo alasónicas o como se le conoce en inglés, Sonic Wing Mode y bueno, ahora vamos a combinar la figura, bueno vamos a dejar a Optimus a un lado antes de... luego continuamos con él y bueno, lo primero, vamos a desprender vamos a comenzar primero con Wingsaber, perdónense me... se me... salió esa pieza bueno, vamos a... ups, sí, vamos a empezar por Wingsaber bueno, vamos a sacarle sus cañones estos que son y ahora vamos a... de nuevo se me ha salido esta pieza no entiendo como se me sale bueno, vamos a sacarle... sacarle esta otra son estos dos cañones bueno, lamentablemente no tienen sus... no tienen sus misiles bueno, la transformación de este Wingsaber para el modo alasónicas es la siguiente bueno, vamos a... esconder su cabeza vamos a... abrir su pecho bueno, transformamos en cañones sus... eh... sus... eh... sus manos bueno que... eh... ahora estos se levantan se expanden las... se expanden las... las alas y bueno... ahora vamos a... bajar esta... la cola... esta cola... la cola del avión subimos la... la nariz del avión y bueno, ahora esto lo vamos a... vamos... la... la cintura la vamos a... girar vamos a... vamos a... eh... subir esto o sea, sí, vamos a alinear esto y bueno, vamos a... no, en realidad esto... me estaba equivocando no, eh... no, eh... va... a ver cómo va esto... eh... no, va... eh... hay que... hay que girarlo... ahora sí... ahora sí... bueno... sí, ahí sí, esa era la posición correcta bueno... la insertamos... alineamos las turbinas... ahora... ahora alineamos... ahora... vamos con esta otra ala... con esta otra turbina... y... la volvemos a enganchar... no... eh... y bueno... así queda... a ver... si... ahí sí... eh... queda... así queda la figura... y bueno... vamos a... ahora a continuación vamos a... eh... abrir su pecho... y... bueno... ya la vamos a dejar a un lado... y ahora toca... eh... ver a... Optimus... bueno... lo primero... vamos a sacar de su mochila... que es del modo super... que obviamente es su trailer en modo vehículo... bueno... aquí están los cañones que... retiramos en el antes de Windsaver... y bueno... ahí hay un... ahí pueden ver... ahí pueden ver un... una barra conectora... y ahí un... un hueco conector... y bueno... vamos a... vamos a ponerle... este cañón... y ahora vamos a ponerle este otro... vamos a ponerle... esto que... bueno... que el... que el hueco haga contacto con... haga contacto con el... con la barra... bueno... bueno... vamos a... alinear... vamos... así queda... y bueno... y ahora sí vamos a traer a Windsaver... y bueno... espero que esta vez no se me caiga... no... se me... se me... subió la toma... pero bueno... ya... oh... se me cayó... espéreme... déjeme arreglarlo... y bueno... y bueno... Y ahora sí Bueno Ya, ahora vamos a Hacer la unión De los figuras Bueno, ahí De nuevo se cayó No puede ser Puede ser que se esté cayendo Bueno, ahora sí Bueno, espero que esta vez no se caiga A ver Ahí sí Esa pieza estuvo Estuvo mal alineada Bueno Ahora sí Vamos a Ahí vamos a poner la toma Bueno, vamos a Que con mucho cuidado Ahí sí Ahora sí se pudo combinar Ahora La parte más difícil Es enderezar la figura Bueno Ahora subimos Ahora esto queda así Así queda Y ahora está la parte más difícil Enderezar la figura Bueno Porque Como podrán ver Este Esta figura Es bastante viejita Y no se puede No se puede ¿Cómo decirlo esto? No se puede Poner derecho A ver Tratemos de Enderezarlo Bueno Es muy difícil Enderezarla Ahí sí Bueno Finalmente así queda Así queda El modo Alas sónicas Entre Optimus Prime Y Winsaber De Cybertron Y bueno Ahí pueden verlo Pueden ver que Bueno Se ve bastante grande Y poderoso Con Esta unión de poderes Entre Optimus Y Winsaber Y bueno También tiene acá Sus luces Y son De nuevo Se me cayó Perdonen Es que esta figura Es muy A veces Muy inestable Con esto Bueno A ver Si Si puedo Alinearla Porque esta figura Bueno Es difícil Que se Con lo pesada Que es Bueno Ahora sí A ver Déjenme ver Una cosa Si aquí Está Aquí Se salió Esto Con la caída Bueno Ahora sí Está alineada Y ahora sí, no la voy a tocar más Bueno Bueno Ya, ahora sí, como yo ya les dije Aquí tienen a Optimus y a Wind Saber Bueno, el modo, precisamente el modo Alas sónicas, el Sonic Wind Mode Como Tal como Están combinados ambas figuras Combinadas ambas figuras, bueno No voy a mostrar La luce y sonido Bueno, ya todos conocen la luce y sonido Del Wind Saber Y bueno Decirle que esta es Una de mis combinaciones favoritas De De la trilogía de Unicron Junto con la de Leo Breaker Bueno, ya les mostré anteriormente Cómo se combinan Leo Breaker Y este mismo Prime Y bueno Y también decirles que Por eso compré a Wind Saber Para tenerlo combinado Con Optimus Y bueno Como también es mi Optimus favorito También me gustan las combinaciones Tanto la de Leo Breaker Como de Wind Saber Con Optimus Prime De Cybertron Y bueno Solamente le hacen falta Las espadas Pero bueno Como yo ya les dije En el video review En el que revisé a Wind Saber La figura La compré Como objeto De segunda mano Y no fue posible Tenerla con las espadas Y bueno Así queda Finalmente Como yo ya les dije Anteriormente Así queda Finalmente Optimus Y Wind Saber De Transformer Cybertron Combinados Formando el modo A las Sónicas El Sonic Wind Mode Y bueno Con esto me despido Nos vemos en otro video Comenten Den su me gusta Y suscríbanse Adiós Camifuera Chao